Entonces tenemos en la pantalla interactiva las aplicaciones para dispositivos móviles, los asistentes, todas las señales que van a hacer los nodos, los colores. Y ahora sí pasamos a la sala. Antes de regresar, se especulen para la salida, donde podrán sacarse una fotografía en el... Ah, muy bueno, porque... Con el back de Game One. Bienvenidas. Una grupal. Después se puede sacar, después una grupal, se va a sacar. Bueno, vamos a entrar. Uno, dos, tres. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Está fresco. Bueno, entonces, lo que dijimos. Al llegar a las salas 1 y 2, que es por donde hubiéramos entrado, hubiéramos entrado, tenemos el tótem que indica en un lado el guión curatorial, en el que se habla de los nodos. Entonces, en otro de los lados se dice cuáles son los nodos que hay, en otro de los lados se explica cuáles son los juegos de cada nodo. A cada nodo lo identificamos con un color, y verán que hay tachos de luz, en donde se ven los diferentes colores que enmarcan a los juegos que pertenecen a cada nodo. La muestra se abre con esta obra. La muestra se abre con esta obra, esta obra es de Damien Espina. Damien Espina fue ganador de la segunda bienal Kosice. Otra de las, este, otra de las líneas de investigación que tiene objeto A. Esta obra se llama Estados del alma. Estados del alma es un work in progress, o sea que es una obra que está en progreso. Y si Dios quiere, el juego va a estar operativo. Entonces, ¿qué explica esta obra? Esta obra habla de las almas, lo mismo que estaba contando recién Daniel Benmeri en su juego. Entonces habla de las almas, habla de qué es lo que sucede con nosotros una vez que nos fuimos. Si estamos en otro lado, si no estamos en otro lado, si podemos comunicarnos, si no podemos comunicarnos. La forma piramidal hace referencia a los ejes físicos, X, Y, Z, espaciales. Y la base de la pirámide habla del cuarto eje, que es el tiempo. Entonces podría ser que en este mismo momento, en este mismo espacio físico, hubiera otras personas. Y que, ¿podríamos comunicarnos con esas personas o no? ¿Cómo debería ser la forma de comunicarnos? Damien propone esa forma de comunicarse parando aquí enfrente, deteniéndose aquí enfrente de la obra, al frente de la cara de Damián, y hablándole. Entonces uno diría, Damián, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando la obra esté completa el jueves, Damián contestará, estoy aquí. ¿Dónde estás vos? Es como si fuera un teléfono grandote. La versión simplificada. La versión simplificada, es un teléfono grandote. ¿Por qué no funcionó? Porque la obra estaba prevista estar afuera, y cuando la pusimos aquí adentro, hay demasiado cemento en la sala. Entonces se está trabajando sobre otra antena. Pero el efecto de pararse enfrente de una obra, y poder hablar con la obra, y poder hablar con el artista, el impactante, bueno, nos quedó. ¿Está en proceso? Está en proceso, está en proceso. ¿Por qué está acá? Porque es una instalación interactiva lúdica, que es una de las categorías que aparece cuando uno empieza a explorar, el salirse de la pantalla de los videojuegos, y empezar a entender cómo se pueden relacionar artistas, tecnología, desarrolladores, y la nación lúdica. Vamos a empezar con los nodos, con el nodo que está justamente detrás de nosotros, de ustedes, y que tiene que ver con la forma en la que se aborda al videojuego, desde el cine, desde la literatura, desde las artes visuales. Esta primera obra es de Ange Othier, Othier, viene de Francia, él trabaja con cómics, los cómics, tiene un personaje que se llama Yuri, que tiene referencia a Yuri Gagarin, el primer componente argentino, del mundo, del mundo, y lo trabajó en cómics, desde sus orígenes, y a partir de determinado momento, quiso evaluar cómo seguir con Yuri, podía seguir a través del cine, o podía seguir a través del videojuego. Y acá tenemos la estética, de Yuri, yo no lo voy a hacer saltar, si lo vamos a saltar al espacio, seguro que lo va a hacer. Ah, fantástico, fantástico, bueno, pero llegó, llegó, ok. Está desarrollado, los gráficos son todos a mano, la música la compuso el hermano, es un proyecto de los dos hermanos, porque se va a lo Yuri a esta nueva forma, con una estética muy particular, muy bonita. Hacia la izquierda de ustedes está Faubista, Faubista es una obra que viene de Portugal. Entonces, en esta obra, lo que se propone, esta obra lo que se propone es navegar por un, pasear por un museo. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo sería si los cuadros pudieran ser interactivos, si uno pudiera realmente meterse adentro de la obra? Y el estudio, el Chiboy de Estudios de Carlos Monteiro, lo que hace es trabajar sobre distintos momentos de la historia del arte. La última realización que hacen es esta, sobre Andrés Derain, que es el principal impulsor del movimiento Faubista. Y eligen una serie de cuadros que son icónicos de este movimiento. Bueno, entonces uno puede entrar dentro de cada cuadro y navegarlo. Y navegarlo. Así como Mary Poppins se metía dentro de los cuadros, bueno. Esa es una experiencia preciosa. Este es seleccionado por Portugal. Vamos a ir en aquella dirección. En aquella dirección. Esta obra viene de Israel. Perdón, perdón, tenemos una persona que va a estar, está justamente visualizándola. Voy a tratar de no gritar. Esta obra viene de Israel. El artista Yotam Razin presenta esta obra a la Cancillería de Israel, en Tel Aviv, y la selección a la Cancillería para ser exhibida en Cannes. Esta obra es muy importante para la muestra porque justamente habla de el lugar hacia donde van los videojuegos y el cine a confluir, a una nueva forma de entretenimiento. Entonces, cuando le aprueban el proyecto a Yotam, ve cómo tiene que realizarlo. Y entonces, él elige la realidad virtual y algo así como el videojuego para llevarlo a cabo. La experiencia que cuenta es una experiencia que vive en su niñez, de caminar por las cercanías del lugar donde vivía cuando era niño, que era una zona rural, y entonces se mete en estos lugares que se puede ver en la pantalla, que tiene que ver con... Con los asentamientos palestinos y con la época de la colonia británica. Entonces hay una confluencia de distintos pasados y de historias. Y está ese miedo de caminar de noche siendo niño y no saber con qué se va a encontrar. Porque van a encontrarse con un otro que él dice, yo sentía que me podía llegar a lastimar, no sé por qué, pero se me cae eso. Entonces, acá la tenemos a Victoria, que Victoria nos va a decir la experiencia de la gente que está usando el dispositivo. Muchos de los que usan el dispositivo siempre comentan la situación de tensión, porque frente al desconocimiento lo que aparece no suele ser amistoso. Y lo mejor, en todo caso, es que no aparezca nada, que uno pueda hacer el recorrido sin ningún tipo de sorpresa, porque el temor justamente es la sorpresa. No va a aparecer en realidad nunca nada, que es lo que dice Yotam. O sea, nunca te vas a sentir agredido realmente. Pero está como esa cuestión latente. Esto es un recorrido interactivo hasta cierto punto, porque él te va guiando. Bueno, una de las estrellas de la muestra, cuando le contamos al agregado cultural de la Embajada de Israel, porque Yotam vino aquí, y se lo pagó el viaje la Embajada de Israel. Entonces le contamos al agregado cultural que la gente hacía fila para esto, para esta obra. Entonces tuvimos que implementar un sistema como el de Starbucks. Entonces anotamos los nombres de las personas, que se vayan a recorrer la muestra y después, ¿dónde está Arturo? Bueno, entonces el Embajada de Israel dijo, fantástico, y dice, manden unas fotos de eso porque queremos dar a conocer lo que está sucediendo. Les comentaba Guillermo y Irina que esta obra está mostrando hacia dónde va la confluencia del videojuego y el cine. Hacia una nueva forma de entretenimiento. Muján estuvo hace una semana hablando del Ventana Sur, que viene a ser el Cannes de Latinoamérica. Estuvo hablando sobre tecnologías inmersivas. Vamos a ir a este otro nodo. En esta línea lo que tenemos son videojuegos que hablan...